Con su caminar, ella llama la atención y todos la comienzan a verar Ella tiene la sensualidad y un toque espectacular Con su caminar, con su caminar Ella llama la atención y todos la comienzan a verar Ella tiene la sensualidad y un toque espectacular Con su caminar Camina por la calle, llama la atención de todo el mundo Censura que deslumbra y que te pierde en un segundo, ey Le gritan todo, dice que está bien buena para comerse la decena Y yo no sé lo que tú buscas, pero yo te doy Lo que sé que andé buscando, solo pídelo Yo no sé lo que tú buscas, pero yo te doy Lo que sé que andé buscando, solo pídelo Asesina, coqueta, tú me pones mal Me encanta tu sonrisa y tu forma de caminar Tu cuerpo es celestial, tu cuerpo es angelical Con un toque bien sensual y belleza natural Con su caminar Ella llama la atención y todos la comienzan a verar Ella tiene la sensualidad y un toque espectacular Con su caminar Con su caminar Ella llama la atención y todos la comienzan a verar Ella tiene la sensualidad y un toque espectacular Con su caminar Cuando ella camina, se caga un bloque casi nada En el barrio le llamaban la asesina Y ahora, se llama la matadora Porque en la pista te lo siento y te lo enrola Bac, bam, pa la gal, voy a reventarla No se pasa ni la raya Voy a iniquitarla Se lo está buscando Quiero sentir la tensión Ella quiere soltarse En la pista de envolverte Ella quiere que la toques Y después tú la jales Ella quiere soltarse En la pista de envolverte Ella quiere que la toques Y que del pelo tú la hagas Ella no bebe, tampoco fuma Pero le gusta que a su cuerpo le den tortura Ella no bebe, tampoco fuma Pero le gusta que a su cuerpo le den tortura Le gusta que la agarre y la atraviesen como fiera Le gusta que le griten que ella es una ramera Le gusta el maltrato porque su cuerpo acelera Vete, vámonos pa' afuera Ella no bebe, tampoco fuma Pero le gusta que a su cuerpo le den tortura Ella no bebe, tampoco fuma Pero le gusta que a su cuerpo le den tortura Con su caminar Ella llama la atención y todos la comienzan a ver Ella tiene la sensualidad y un toque espectacular Con su caminar Con su caminar Ella llama la atención y todo la comienzan a ver Comienzan a mirar Más pesado es Turio Ella tiene la sensualidad y un toque espectacular Rush Nuestro caminar El más pesado es Turio No hay sexo Flow G Flow G I'm the Trinity So I say I should do it and go Buena Musica Ay